Flash Guild sacó una serie Hermanos, por aquella ¿Qué pasó? Oh, solo hay subtítulos en inglés ¿No habla en español? Sí, es que a mi gente Les agarra la nariz como me los ponga Les haga leer Pues no hay subtítulos en español O sea, podemos poner traducción automática Pero no va a ser No va a ser para nada Español A ver A ver, es una serie esta madre, a ver Space ¡Coño, puta madre! ¡Coño, puta madre! ¡Que me estaba relajando! ¡Que ya me había puesto en posición de ¡Vamos a ver una serie animada! ¡Hijo de tu putísima madre, cabrones! ¡Que se me va a salir el corazón Por el cacho del pecho! ¡Ja! Es que ¡Que hijo de la grandísima puta, eh! ¡Ja, ja! Así nos morimos los gorditos, eh De repente estamos así de relajados Y ¡pum! Y el colesterol le hace lo suyo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Que pedo! Es parodia de Warhammer, ¿verdad? Porque Flash Hits, como le gusta parodear Warhammer Hice una parodia completa de Flash De, 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 de los Space Marines contra los furros ¡Ja, ja, ja! ¿With what? Little girls Porque Warhammer es para machos, supongo, ¿no? Es el chiste ¡Qué pedo! Esto se lo pongo a date y se trauma, eh Dice porque los Marines no se creen de mujeres Pero tienen su sindicato de mujeres también El imperio de la humanidad Find the captain Deliver the message Captain ¡Captain! 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 ¡Hey, my girl! ¿Cómo se va a interrogan? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo va el interroganatorio! ¡Vamos progresando, jefe! ¡Vamos progresando! ¡¿Dónde está el artefacto?! ¡Ahhh! 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 ¡Coño, la espasidad! Voy a hacerles un gran favor y voy a quitar el subtítulo. Está del culo subtítulo. Está bien, Captain. I just made this. It'll let him speak our tongues. I just made this. I just made this. I'll put it in English. I'll put it in English. Well, I know it would be kind of sweet to wipe them all out with one bomb. We could use my translator device to interrogate them all first and find the artifact. Let's ask High Command. You're right. Thanks, Bryce. Well, I guess I'll turn the radios back on. Oh, man. 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 I'm mistaken. I'm wrong. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Gracias! ¿Cómo fuiste inmune a sus tetas? Porque es un alien Vale, él es gay y no pasa nada Es como ustedes cuando me dicen Psycho, ¿cómo te puede gustar esto? Cabrón, que es un puto animal Cabrón, que es más animal Que mujer, coño Ay, ay No soy gay Solamente odio a los aliens Yo también, pero a ver, por favor Mira eso, coño ¿Qué? La cara, que los cascos tengan cara, es genial Negociemos con ella, por favor No se perla, es justo Llamar No se perla, no se perla Cablela, es decir, solo Llamar Hey Booker, yo voy a ir Get her back turn so Bryce and I are tripped by her back tits And then go to work I want to go too Let's go SPURGE COAD Spoooooooooooooooooooooooooooooo Awww Awww ¡Vamos! 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 ¡Mata uno! ¡Oh, fuck! ¡Regresense! ¡Regresense! ¡Saben culadísimos como corren! ¡Ah! ¡Ah, qué bien me la estoy pasando, eh! Tengo que doblar esto. i know you hate me in my innovative ideas but i was totally right we can't blast our way out of this one you got to at least see what she wants check talks star defender Gino, I'm denied Gino, I'm denied Gino, I'm denied Gino, I'm denied Tick to this one Star defender Gino, I'm denied I don't hate you, Bryce I just think you're stupid But Maybe not this time And maybe If I'd stop to listen And nurture that Occasionally You would be less stupider Eventually Thanks, Captain Wait You'll need this It's probably the only way You'll be able to untangle Her complicated emotions Thanks, Bryce I'll see you again Oh, Captain, my Captain No, I'll use that I've come to Negotiate Your Space King drove my race to near extinction once Okay Awesome I understand Your kind has always been the primary food source for mine Conflict was inevitable But Space King pushed us back And so Se está rascando el culo dentro de la armadura Inevitable But Space King pushed us And so We had to switch to a nutritious diet of fruits and berries And find another dimension to live in peace Unfortunately I could not join my kin And have been trapped here for 3,000 years Wait Oh my god Please get to the port I wish to be with my kin But I cannot open the portal to their dimension My pups are too weak To make the journey I need my precious milk And as you can see from my severely depleted breasts Nuts and berries are not enough to fill them All I ask, Star Defender Is you give me a snack from your globulus So I may replenish my milk And take my babies to be with my kin Heresy! They're the only things nutritious enough You said you've come to negotiate Please It's for my children If I do this You'll return Space King's soul energy? Yes Chestnut Give me the globulus But I'm supposed to protect them It's for Space King Chestnut But I guess it's It's your call De buena televisión, hermano Mmm No I'm going to quickly feed the kids And I'll be out of your hair I'm going to quickly feed the kids I'm sure Space King is proud of us. There was no other way. Maybe he'll send us a sa- Oh my god! Look out! Ow. Chin. God damn it. Holy Globule Extraction Initiate. Wait, what? Extraction Complete. Red's Beetle Space Care. Holy Globule Extraction Initiate. Extraction Complete. Red's Beetle Space Care. Que omada! Holy Globule Extraction In... Sacred Membrum Obstruction Detected. Sacred Membrum Obstruction Detected. To extract Holy Globules, place a delicate yet religious pinch around tip of Sacred Membrum. And lift. Ugh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cuando los marines mueren se extraen sus testículos para insertárselos al otro cuerpo, ojo. Que mamá. ¿Están promocionando su producto? ¿Qué? 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 Oh, vale. Extraen semen, no los testículos. ¡Bueno intento! Yo lo intenté para mantener vivos los contextos. Y ahí le funcionó. No mames, ¿cuántos Patreons tiene? Tienen que poder financiarlo, ¿cómo no? Tienen muchos Patreons. Tienen muchos Patreons. Bastantes. Sí, sí, yo creo que sí lo financian. Sí, 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 yo creo que sí. No cabe la... No, no, yo creo que sí. No creo que no. Yo creo que no, 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 no. No hay cuidado. Me encantó, está muy chido. El humor de estos tipos siempre ha sido así, pero me encanta cómo lo proyectan. Me encanta esta madre, por ejemplo. ¡Adiós! ¿Qué es lo que hacemos? ¡Ah, digamos! A front against God But I thought you killed gods Not all gods are the same, Atreus Norse gods Pretty gay Gods turbo gay Abrahamic gods More stone the gay away Kind of vibe Is that why you dress so sexy? With your pecs out all the time? Yes To lure the gay gods out with your awesome Yes I don't know how to feel about this father Feelings are the gay agenda At work boy Wait, I'm affected by the gay agenda? Are you? No Because you're covered in the ashes of your nuclear family? Yes Elsa, she's a gay god? Yes How do you know? She kisses girls And shoots ice Her fingertips Gay ice How can ice be gay? How can ice be gay? Oh But Did the gays ever actually do anything to you though? I am from ancient Greece boy Los gays te hicieron algo? Soy de la antigua Grecia amigo Gay math Asla, matematica gay In your butt En el culo? Yes Diez Father, look Que bombada Que bombada Que bombada No tiene corazón Disparan en lo gay You failed the test, Atreus You're a homophobe That was a hate crime Fallaste la prueba Eres un homofóbico Porque eso fue un crimen de odio You're clearly not ready La cara que le dio Dibujo ¿Es cómodo dibujar así en alto? ¿Es cómodo dibujar en alto? Se ve cansado O sea, tiene que ser más fácil De así acomodar los brazos Descansarlos Que dibujar así Tiene que ser muy incómodo Así es como el vato Hace promociones de juegos Our people are in great peril Lady Boudicca Queen of the Britons Yes But there's no time to explain You must download Rise of Kingdoms Ha, ha, ha.